El proyecto del Presupuesto General de la República para el 2019 presenta un déficit. Veamos a continuación. El proyecto del Presupuesto General de la República para el 2019 estima unos 91,257.8 millones de Córdobas, cuya principal fuente de financiamiento son los ingresos de recaudación. Este fue presentado en el hemiciclo de la Asamblea Nacional por el ministro de la pareja presidencial Iván Acosta, de Hacienda y Crédito Público. Con ingresos 69 mil nos da un déficit de 10 mil 263.4 millones, una reducción del 13.1 con respecto al 2018. Este presupuesto de 80 mil y el déficit después de donaciones estaremos acercándonos al 2.1 del PIM. Es decir, todavía tratando de mantener la coherencia entre los ingresos y los egresos, manteniendo el balance tributario y el balance fiscal. En la línea de la teoría presentada, el MINSA y el MINET concentrarán un 35.4% de los recursos, lo que en realidad se lee como una deducción, tan solo por mencionar un caso del 1.2% al sector salud en comparación a lo asignado este año. En orden ascendente, decíamos, educación aumenta, varía de manera absoluta, 988 millones más que el 2018. El Ministerio de Salud se mantiene similar en 14.051, similar al 2018. La transferencia municipal, impactado por la pérdida de ingresos, pasa de 6.700 a 6.400, 173 millones. Dado que hay un ingreso tributario menor, el 10% es menor para la transferencia municipal, etc. De manera concreta, el PIB del gobierno central asciende a 16,213.9 millones de Córdobas, mismo que se dividirá de la siguiente manera. Transporte, el 31%. Obras y servicios municipales, o sea, transferencias municipales, 33%. Administración del Estado, 10%. Educación, 5%. Agua, alcantarillado y saneamiento, 5.5%. Salud, 5.3%. Energía, 5.3%. El resto, 3.5%. En el contexto macroeconómico que muestra el proyecto expuesto por Acosta, se reconoce la caída del Producto Interno Bruto de este año en 4.0%, perdiendo en recaudación ordinaria 384.5 millones de dólares. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias, quédate con nosotros.